Los cenicios y cartagineses llegaban con sus naves para comerciar con las comunidades marítimas almerienses. Los griegos crearon un asentamiento llamado Murgis Acra, que tras ser latinizado se llamó Mosacra. Los pueblos del norte de África se establecieron en la península en el siglo VIII y Almería perteneció al calizato de Damasco, gobernado más tarde desde Córdoba. Y con la coronación de Mohamed I de Córdoba, Mojácar y sus tierras fueron incorporadas al reino de Gamera. Los árabes llamaron a esta ciudad Musacra. Desde 2013, Mojácar forma parte de la red de los pueblos más bonitos de España. Este municipio español de la provincia de Almería, en la comunidad de Andalucía, está situado en el levante almeriense. El pueblo, en la montaña, solo tiene una carretera que atraviesa el pueblo en un solo sentido. Las casas son bajas, todas encaladas de blanco. Y al estar en la montaña, muchas calles son escaleras, incómodas y estrechas. Desde su altura es un magnífico mirador del poblado marítimo, de las playas y el mar. Mojácar comenzó a expandirse a principios del siglo XVIII, que llevó a tener 10.000 personas. A mediados del XIX, la despoblación de Mojácar estaba alcanzando proporciones preocupantes por la escasa rentabilidad de sus tierras. En la década de 1960, reavivó cuando el turismo empezó a invertir la tendencia. La playa, con 7 kilómetros de construcciones, contiene apartamentos particulares. Una gran mayoría de europeos que buscan un clima sano y soleado. El poblado marítimo ofrece un buen número de excelentes y modernos hoteles, restaurantes, bares y tiendas. La atención al otro, al extranjero, al visitante, es una condición que ya se estableció hace siglos, cuando en 1488 los líderes de la región acordaron, en una reunión conocida como árabe de Mojácar, se acordó un pacto de libre convivencia y asociación entre las culturas musulmanas, judíos y cristianos. La atención al otro, al extranjero, al extranjero, al extranjero, a la mayor de la región acordaron, en una reunión conocida. Amén. Amén. Amén.